Tengo una muy buena noticia a los con nacionales que viven en Estados Unidos. A partir del 1 de abril del presente año, todas aquellas personas que logren terminar su primaria y su secundaria podrán obtener su certificado con fotografía. Esto obedece a la petición que Samuel Magaña de Casa Durango nos ha hecho durante el presente ejercicio y que el esfuerzo que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el INEA han logrado realizar. En próximos días estaremos capacitando a través de videoconferencias para tener este procedimiento mejorado. Este es el nuevo certificado, ya cuenta con su fotografía y diferentes candados de seguridad como su QR y un link el cual podrá ser descargado a través del portal del INEA para ver la veracidad de este documento. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias!